Hola, mi nombre es Kakosika Shindi, soy originario de la República Democrática del Congo. Soy profesor en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África. Y hoy les quería compartir un pequeño poema en Swahili, mi lengua natal. Este poema se encuentra en un libro que se llama Iniciación a la cultura en tú, Gramática Swahili. Un libro escrito por Gaspar Kajiga en 1967. Es uno de los primeros libros del Swahili del Congo. Es un libro para aprender Swahili, donde viene no solo la gramática Swahili, sino también textos, textos relacionados con la cultura de algunas etnias de la parte este del Congo y la historia de esa región e incluso la geografía. Bueno, también vienen como cuentos que tienen que ver con la tradición oral de algunos pueblos de esa región. Y el texto en Swahili se llama, ese poema pues, Uziwate Seuanyama. Y lo voy a recitar en Swahili y luego haré también la traducción que yo mismo hice en español. Uziwate Seuanyama. Usuate Seuanyama Mtoto Usuate Seuanyama Mtoto Unawakata fire masikini Unawapiga mawe kwanini Fimbo, mishale, mitego, mjieleji Usuate Seuanyama Mtoto Usuate Seuanyama Mtoto Akiliunayo, wa ofawana Waki kudhuru kidogo, si sana Hasara ni haba mengi kufanya Usiwatese Waache wandegi kuruka angani Waache nambuzi kulishwa mashambani Nambua napaka kuhishi rahani Usiwatese wanyama mtoto Usiwatese Eh, traducción Niño o niña, no maltrates a los animalitos Los cortas sin razón, pobrecitos ¿Por qué les tiran las piedras? ¿Por qué les avientas las piedras? Los pegas con palos, flechas, trampas Eh, resorteras No los maltrates La inteligencia que tienes, ellos no la tienen Si te molestan un poco, no es para tanto Casi no te causan daño Por todo lo que hacen No los maltrates Deja a los pajaritos volar en el cielo Deja a las cabras comer sus hierbitas en el campo Y el perro y el gato vivir felices No maltrates a los animalitos, niña, niño No los maltrates No los maltrates No los maltrates No los maltrates